Bueno, pues acelerando y en carrera. Son columnas, debe haber columnas por la carretera, que eso no es una carretera, eso es el tren me parece, lo gris es vía de tren, ¿no? Se están moviendo los objetivos. Sí, están avanzando hacia la frontera. Vale, yo creo que igual no vamos a subir ya más, 2300. Vale, pero ya pondremos rumbo directo hasta la ciudad. Eso es, a ver si llega con la ciudad, porque no sé que fueran esas columnas las que había que destruir, pero bueno. Vale, rumbo a 1, 2, 0. Igual un poco menos de 1, 2, 0, para poder ver, 1, 1, 5. Para poder ver esa ciudad, ya la veo, la ciudad está ahí delante. Salimos en este mismo rumbo. A ver si vemos un hueco entre las nubes. Si veo un hueco entre las nubes, descendemos hacia la ciudad. Y si no, descendemos antes. Que justo hay nubes aquí. Voy a descender, eh. Porque si no, veo que aquí no voy a... En rumbo 1, 1, 5, descendemos. Velocidad, 500, casi 500. Vale, aquí tenemos la ciudad, veo objetivo. La derecha. Tengo 5 segundos, eh. Creo que es objetivo esto. Si, son como trenes, creo. Parece que sí, ¿no? Puede ser eso, o es el... Si, las estaciones, si. Tira a la derecha. Fuera salgo, he soltado, si. Paso por encima de los edificios. No, un tren y un... Y esto. Ha salido para arriba, no? Ha salido a toda el norte. Vale, yo había salido hacia el sur. Bueno, bueno, está bien. Ahora no has soltado. Te lo voy a soltar por todas. Ah, que no has soltado. Vale, vale, vale. Venga, porque... Vale, he rompido cosas, si. Te lo hago algo? Eh... 1, 2, 3, 4, 5, 5. Vale, yo he hecho el... Estoy detrás tuyo ya. ¿Detrás de mi? Sí, tenemos dos aviones a nuestra izquierda, justamente. ¿A nuestra izquierda ha conseguido? Sí. Y parecen lentos, eh, parecen lentos. Parecen lentos. Pueden ser bombarderos. Ha subido por la última de nubes, no? Venga. No, volvemos, venga, por donde hemos venido. Sí, rumbo 270, estudiando. Venga. Está disparando la antiaérea mía ahora. Estoy a 26. No, estoy a 26 yo. Vale, pero tú. Vale. Estoy a 26. Sí, 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 sí. No llevo a nadie detrás, creo. Voy alaveando. Ahora voy a poner 276. ¿No estás a 26? Sí, sí, es a 26. Ah, ahí está bien. Ah, está bien. Está bien 27270. Un éxito a la mujer. ¿Puedo estar castigada ahora? Sí. No lo puedo creer así. Si